Continuando con más informaciones, un anunciado plan económico para aumentar los índices de natalidad en Cuba no ha logrado el objetivo establecido por el régimen castrista. Según testimonios recogidos por Palenque Visión para Martín Noticias, la ayuda del gobierno es insuficiente para criar y mantener hijos. Aún cuando el gobierno aprobó un paquete de medidas económicas para impulsar el crecimiento de la natalidad, traer un hijo al mundo sigue siendo uno de los procesos más costosos en Cuba. Si pasa un año de que te dieron la libreta y no la has cogido porque no vino, la perdiste. Es decir, que el niño, si te la hagan a los tres meses de gestación ya que te dicen que te dan la libreta y ese rango, de ahí tienes un año para cogerla. Si al año no ha entrado, no la coge tampoco. Tuve que yo a veces dejar de comer para que mi señora pudiera alimentarse, pudiera comer ella, pudiera estar bien. Las cosas que tuve que comprar para que un hijo nazca con lo que debe tener es por encima del pago salarial que hoy por hoy tiene mucha gente aquí. Si tiene una mala pinta así y andeva. Papi, tu vives en Cuba. Mi esposo trabaja particular. Si él no trabajara particular con el sueldo de 400 pesos y yo que cojo 100 pesos mensuales porque esto es de licencia, no hacemos nada. Porque comemos, pues le compramos cosas a ella. Y un jueguito de zapatito, no vale tres pesitos ni dos pesitos cubanos. Valen de cuatro pulas hacia arriba. El deterioro de la asistencia médica constituye otro de los hándicaps que conducen a la mayoría de los cubanos en edad fértil a plantearse tener menos de dos hijos. Nació muerto porque a las muchachas les decían, no, tú habías, tú no estás en tiempo, tú no estás en tiempo, tú no estás en tiempo y la mandaban para casa. Como tres semanas en esa relación. Cuando fue su vida arriba, el niño nació muerto. Ya cuando la bajan de la sala de aparto, se le abrió el cuello del lútero. Y era una gotación de sangre enorme. Donde la doctora de la sala coge un teléfono, llama información, donde requiere servicio una camilla, la camilla nunca llegó. Necesitamos que esos autores, esas enfermeras, tengan más conciencia sobre eso. Que en esos hospitales, en esa sala, hay mujeres que todavía están luchando por su vida. Con un reportaje de Doniel Carmona y Alejandro Hernández para Martín Noticias.